Apenas 24 horas para que inicie el proceso de votación para elegir el próximo rector o rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y los diferentes directores de los centros regionales y extensiones de la Primada de América. En el recinto San Francisco de Macorís, cuatro candidatos a la dirección de la universidad, Miguel Medina, Roberto Marte, Juan Taveras y Alvito Oribio. Cada uno al ser cuestionado sobre las expectativas ante el proceso manifestaron. La expectativa que nosotros tenemos es que vamos a ganar, en una primera o en una segunda vuelta. Todos los pronósticos y las mediciones dicen que va a haber solución de segunda vuelta porque somos cuatro candidatos y hay que ser objetivos. Contento, muy seguro de que vamos a ganar en primera vuelta. Estamos recibiendo el apoyo masivo de todo el electorado y más en esta reta final, donde maestros que estaban del otro lado de la competencia nuestra están llegando y dándonos su apoyo. Bueno, las expectativas están muy buenas. Este equipo que nosotros encabezamos tiene suficiente tranquilidad, sosegamiento, en virtud de que ya tenemos la seguridad de que la mayoría de los electores el miércoles 20 van a depositar su confianza en nosotros. En el cargo de subdirector administrativo optan por la posición Candelario Peña, Sonia Barrera, y en el área de subdirección académica Rosa Francia Burgos y Judith Martínez. Estamos seguros, tranquilos y felices de que el próximo miércoles la mayoría del profesorado votará por la plancha 1 para seguir trabajando y seguir avanzando por el bienestar de los profesores, de los estudiantes y de la región en sentido general. Quiero decirle a los electores que vengan temprano, acudan temprano a votar. Las votaciones estarán abiertas desde las 8 de la mañana a 8 de la noche. Aquí van a sufragar 159 votantes, todo está cerrado. Esta es una oportunidad para devolverle otra vez a la universidad esa dinámica social, ese compromiso con la sociedad que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Será este próximo miércoles 20 de junio, cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS realice las elecciones para los diversos candidatos, tanto a directores regionales como a rector nacional de esta universidad. Para NTN, reportó Joanny Paulino.